Oye, a ver... ¡Oh! ¡Una sierra! A ver, ¿dónde está mi arma original? ¡Eita! Esta era la de... ¡Hala! ¿Esto qué es? ¿Qué es eso de rayos? Es un pago. Esto. ¡Oh! ¡Qué electrocuta! ¡Oh! Y este hace... ¿Qué es eso de eso verde? Mocos. Ya vamos. Pero no la quiero. ¡Qué asqueroso! ¿Tú quieres mocos? No, dije, pero no la quiero. ¡Ey! ¿You want a win than me? ¡Ah! Se tarda mucho. Deja voy. Déjame dejarlo por ahorita, ¿sí? Sé que ya habíamos pasado en la parte 2, pero creo que no, porque ya casi no me acuerdo de la parte 2. ¡Ah, maldito! Escudo de madera. Pasar el nivel es muy fácil, ¿eh? ¡El rey! ¡Ya acabas! Solo hacemos esto por las princesas. Lo hacemos por nuestro castillo. ¡Y nuestro rey! ¡Yo te quiero dar espalda! No me puedo que te lance cucharas del cielo. Oye, ¿tú podréis de lanzar cosas? Como... Como arco. ¡Van tú volcando, este loco! ¡No! ¡Guérdense! ¿Estás muerto? ¡No! ¡No! ¡I want to make food! ¡No! ¡No! ¡Perdón, amigo! Interrumpido, 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 interrumpido. Bueno. ¿Lo hizo? ¡No! ¡Perdón, perdón, perdón, perdón! ¡No quiero ver! ¡Acción! ¡No! 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 ¡No mueres! ¡Muérate! Morita, volvete conmigo Gracias Perdón, soy yo Solo quiero hacer mi vida Se murió Ay, Jaime, maldito muerte Creo que esto está pequeño Uy, tenía conmigo Ay, perdón Ay, ay, ay Dame comida, Google Para mi amigo ¿O tú ves, dame comida? ¿Tú la querías? En el de... Perdón, esperen ¿Me dio frío? Sí Y... Action Ay, yo no puedo perder una cuchara Ay, mi señor Pongo una paleta Y yo le quiero ocupar No me dejan ustedes Gruyones Gruyones O carayones Gruyones Gruyones, carayones Un tortito Dejaré Cocodrilo, tú descansa Ya no te sirve Es que no puedes pasar aquí Apenas te dejaré ir descansando Ellos son los padres Que no me dejan Comer esta paleta Hay que ignorarlo Ahora tenemos que hacer Esperar a que se A que se haga poco ¿Verdad? ¡Cúrate! ¡Cúrate de caer! ¡Cúrate! No, tú agárrala Esa está más chafa ¿Cuál? Esa La que tú traes O no Allá agarras una Allá más allá Agarras la rama No me importa No, pero esta Ay, mi marido No me obliguen ¿Por qué no cogiste el martillo? Es que Yo cambié de alma Y quería una Con secar spritz Esa no saqué Casi nada de spritz Sí, ya sé En verdad Nunca es la pala No, porque no quieres Comer de alma Bueno, tal vez sí Depende En verdad Los spritz No sirven de nada Ah, muérete Hacen tener Menos diversión Pues si no está Más rápido Ay, mi marido Nadie puede con los ladrones No manches No manches Voy Voy a conseguir algo ¡Ey! ¡Maldito! ¡Shed up! No ¡Shed up! ¿Tenías posiones? No ¡Fa! 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 ¡Uy! ¡No man! Agacho Agacho Agarro una moneda ¿Viste? ¡Muérete! Esa era mi moneda ¿Y el de la la volvió? ¡Muérete! ¡No! Ah, cuando lleguemos a la pala ¡Misil! ¡Dame! ¡Súbete aquí, Misil! ¡Déjame ir en ti! ¡Malo, Misil! ¡Misil malo, Misil malo! ¿Verdad que? ¡Yo quiero a esa! ¡Uy! Esto es de agilidad en el agua nada más, ¿verdad? En el agua ¡Que no me pegue! ¡Eh! ¡Gracias! ¡No! ¡Tenía el escudo! ¡Hala! ¡No! ¡No! ¿Ya no tenías pociones? No, ya no me acuerdo Pero por aquí came Si tengo, si tengo ¡Dame! ¡Dame! ¡Y le quité la cabeza este loco! ¡Sus arcos nunca se... Sus... Sus... ¡Flechas de los arcos nunca se le... Se... Se caen... Se caen... ¡Ve eso! ¡Qué trampa! ¡Dame así! ¡Dame el güey! ¡Gracias! Esto es muy difícil contra ellos ¡Troles! ¡Todos corran! ¡Troles! ¡Troles! Bueno amigos Los veo en... El próximo episodio ¡Bye! ¡Bye! ¡Bye!